Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 en un grupo indirecto de South Park Y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, que si no lo visteis Os habré dejado el link en la parte superior de vuestras pantallas en una pequeña anotación Justo me metí por esta zona, si no me equivoco, y acabó el vídeo justito en este punto Así que vamos a continuar a partir de aquí Lo que sí que voy a hacer hoy es directamente ir a las misiones principales Exceptuando esta zona que me habéis dicho que explore, puesto que hay cosas interesantes Aquí tenemos un árbol, un tronco que no puedo quitar Y al otro lado hay una... una mochila Todavía no sé cómo se accede allí, pero bueno Quitamos esto, y continuamos Esto es como una zona oculta ¡Uuuuuh! Ok, pues... Quieren pelea Me enfrento a los vagabundos nada más y... ¡Yo estoy muy loco! Bueno, igual pillamos, nada más... Igual nada más empezar el vídeo pillo Pero aún así Soy un tipo duro y valiente Vale, me habéis dicho que esto, en vez de usar la X, use la A tres veces Porque hago mucho más daño Vamos a ver si es cierto Uno, dos, tres Eh... sí Es cierto, vale, hacemos esto y le damos a este hombre Y también me habéis comentado, es que para que veáis que lo leo todo Cuidadito Vale, esquivamos Vale, 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 vale Chaval, que te destrozo la vida Cogemos esto Uy, 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 tengo una cosa nueva Bueno, teníamos una nueva invocación Porque en el último capítulo Que si la gente lo vota positivamente y veo interés por parte de vosotros, pues yo encantado de seguir subiéndolo de forma más frecuente, ¿no? Yo creo que es genial Y además hemos matado a estos enemigos a la primera Cogemos todas las cositas Y por aquí también Y luego haremos una valoración de inventario Hoy estoy comentando que da gusto Cogemos esto, esto, esto y esto Probablemente este vídeo lo vea Uy, mira, una tienda de campaña Uuuh Mochila Probablemente tinte verde de Lima Que me habéis dicho que sirve para ponérselo a los atuendos Oh, oh, vegeta Y, eh, me habéis comentado también Que... Ah, sí, no, no, no No me habéis comentado nada La estaba hablando yo por mi parte Probablemente este vídeo lo estéis viendo por la noche Y habitualmente lo subo por la... Uy Quitemos algo Y habitualmente lo suelo subir por la tarde Antes suelo subir un juego de variedad Y luego Minecraft Pero hoy justamente, eh... De Minecraft he tenido que editar un vídeo que grabé ayer Que quedó genial De no... Uuuh Bueno, chulitos Venga, 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 flipao Pues... Venga, ataca Ataca Vale, vale Perfecto Este hombre Tiene estocada Uy, lo ¿Por qué no se atacan ellos antes? Pues en cualquier caso Magia, no Eh... Esto No, 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 no Vamos a quitarnos primero a este hombre Y necesitamos hacerlo con la estocada Que vamos a quitarnos a este Bueno, con las flechas Disculpadme Ahí estamos Perfecto Y nos lo cargamos Y ahora con este Matamos a este Y... Y... ¡Ah, chaval! Casi le destrozo entero Se cura Y ahora Vegetta Con esto Le va a destrozar Uy, ah... Bueno, no era necesario dos, pero bueno Caramba ¡Ah! Pues otros dos, tíos, que matamos Y bueno, la verdad que el modo de juego este Que os estaba comentando de Minecraft Me gustó mucho Así que si no habéis visto ese vídeo De verdad que os invito a A que lo veáis Porque es una chulada Bueno, al menos a mí Me gusta mucho ese vídeo en concreto Porque creo que quedó súper divertido Bueno, cogemos esto Y... Y por aquí yo Oh, mejor... A todo esto Tengo una mejora disponible Que lo estoy viendo ahí en la parte superior Lo he visto antes Pero... Lo he obviado Pero sigue marcándomelo Así que... ¡Ah! Esto es una de las mejoras Tengo una nueva ventaja disponible Bueno, aquí tenemos varias ventajas Y cada vez que conseguimos amigos suficientes Pues se nos desbloquea otra opción Para coger otra Entonces... O comprar otra Durante tal tal Hace objetos colectivos Mucho menos daño Cuando estás gravemente herido Podría ser interesante Las desventajas que te lancen Duran mucho... Total... El primer ataque que... Infringe daño adicional Sí, el primer ataque que hagas En cada combate Infringe daño adicional Voy a coger este Porque habitualmente Soy el primero en atacar Vale, inventario Bueno, si queremos Vemos un inventario Trenza del señor de los caballos Nada, 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 nada Y... El casco que llevo Y poco más ¿No? Estas gafas no me interesan Bueno, pues atrás, atrás Y continuemos nuestro camino Hacia... Nuestro destino Que sería el colegio En este caso Pero todas estas... A ver, el problema está Que todas estas casas Creo que no las he llegado a explorar Si no me equivoco O igual sí Pero vamos Sí, sí, sí Alguna sí Vale, vale Venga Seguimos Voy a ir directo a mi destino Y... Bueno, sí He pegado a la niña Pero con cariño ¿Sabes? No pego a la niña por pegarla Todavía no he vendido los objetos Es decir... Estoy diciendo mucho Es decir Tengo muchos objetos Disculpadme Que muchas veces Uso las típicas coletillas De forma frecuente Y me fastidia un montón Usar coletillas Esas en los vídeos Porque luego lo veo Y digo He dicho tropecientas veces Lo mismo Pero bueno ¿Cómo os iba? Diciendo Básicamente Hay algo curioso Y es que... Uy, 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 uy Voy a usar el teletransporte Un momento Uy, uy, uy Esto no lo había cogido yo antes Ah, sí, 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 sí Bueno Os está comentando Que tengo que coger Y vender los objetos Que tengo como basura Y ahora con más motivo A esta casa nunca he venido Y esto se puede destruir O se puede destruir esto Y si me tiro un pedo Uy, falla no Entonces Espérate Que nunca sé como No sé como se tira el pedo A ver Vale Espérate No Y Pero que leches Pero es que yo tiro un cuasco Para otro lado A ver Pedo del dragón Que sí Se parte El tío se parte Bueno, pues nada Y... Ah, vale Hay que darle hacia abajo Hay que darle Hacia abajo Madre mía Madre mía Esta Esta es de las tonterías Más grandes que he visto En el juego Bueno Bueno Ahora Leches Que se han complicado La vida Para tirarse un cuasco Oh Parche de duelista Eso probablemente Nos venga muy muy bien Para los combates Y voy a comprobar Esto Lo hemos cogido ¿No? Lleno Voy a comprobar Exacto Ah Exactamente para que sirve No sin antes Hacer esto Tranquilo que lo haya visto Ya fijo que alguien Me ha puesto en los comentarios Te ha saltado eso Aquí no se puede subir Eso fijo que es una misión Esos indicadores que veis ahí Fijo, fijo, fijo Que son para alguna misión Y acordaos Que aquí me he dejado una Que tendré que hacer en un futuro Voy a entrar en la casa O mejor no No hemos visto nada No habéis visto nada Ni yo tampoco ¿Qué hacía ese hombre, Vegetta? Pues debe ser que había un animal Que tenía una cosa detrás Y este hombre Pues con toda su buena intención He intentado quitárselo Con... Bueno Vamos a la de izquierda Y continuamos nuestro camino Son explicaciones que no debo dar Vamos a ir por aquí ¡Uh! Un elfo Gua, chaval Un elfo y un niño escondido Matamos a los elfos Ah, no Que el niño escondido era un elfo Así que igual me da Es que sabéis que una de las misiones secundarias Es matar a los elfos Es encontrar a los niños escondidos Vale Vamos a matar a Devil Este es fuerte Este tipo es fuerte Y tiene una bolsa Una Dos Tres Bueno, por lo menos le hemos quitado la defensa Y le hemos quemado Y ahora, mmmm, bah, genial, y sangrado, este hombre ya está súper, oh, 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 que chulito, ahí estamos, el juego lo ha hecho Mella, y, oh, oh, ahora, a tu casa, marquete, oh, y lo hemos matado simplemente de forma indirecta, por, vamos, ahí, oh, mira que bien, defensor hábil, genial, y ahora, ¿qué hacemos? Toma, chaval, a tu casa, ¿alguien más? Ya, eh, ya fueron las tonterías, vamos a matar al de la estocada, que sería el de atrás, y, eso es lo que me interesa, y ahora, vamos a ver si con el martillo, bueno, que el martillo solo puedo darle a este, oh, chaval, que los dos tienen estocada, está muy chulito este, ¿no? Mmm, mmmm, a tu casa, mmmm, a tu casa, perfecto, y ahora este hombre va a morir, no, 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 igual muere directamente con el fuego, así que voy a centrarme en este, oh, perfecto, y martillo, con un poquito de suerte, Vale, genial, así es como se les mata, yeah, soy el tipo más fuerte del lugar, victoria, más 20 puntos de experiencia, cogemos los cromos, todo esto es basura, y no sirve más que para venderlo, así que imaginad que yo ahora mismo tengo mucho más dinero del que se ve indicado en el inventario, ahí en el patio hay una especie de papel morado que me gusta, simplemente por curiosidad, y nosotros, vamos a continuar, niño, por aquí, aquí tenemos un Park Country Community Center, una mochila, cogemos esto, a ver, podré meter entre los coches, no, sí, no, sí, sí, vaya por Dios, no, este coche es que muchas veces no, a ver, ahora, poción de salud pequeña y esto, pues yo pensaba que el inventario era ilimitado, era ilimitado, y al parecer sí que tiene límites, mira, por aquí se puede cruzar, y se coge la mochilita esta, tinte verde, azulado, por aquí se puede ir, no, y por aquí, tampoco, ahí viene el niño del tupé, vuelvo a pillar, ala, para otro lado, y nos vamos para el colegio, y aquí, misión principal, vuelvo a leerla, por si alguien no sabe qué hay que hacer, Vegetta, tú sí lo sabes, yo sí lo sé, tenemos que ir a por nuestro compañero que está castigado, que sería Craig, ¿lo veis? nuestro compañero Craig está castigado, y nosotros, como equipo, lo debemos de liberar, pues, al lío, tío, top, top, Vegetta, el colegio es muy bonito, hay que decir que, a mí de pequeño me gustaba, momento Vegetta, a mí de pequeño sí me gustaba el colegio, lo que no me gustó demasiado fue el isipto por las cosas que te enseñaban, etc, 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 pero bueno, aún así, siempre digo que el colegio, un lugar hermoso para estar. Craig, Craig, this is detention, okay, stop looking at your watch, because you're here for three hours, buddy, okay? Whatever. Now, don't think your friends are gonna come bust you out this time, Craig. My name is Feldfar, and I'm a level six thief, and the humans will soon rescue me from this tower. No, your name is fucking Craig Tucker, and you're in detention, now start doing your homework, okay, I've got all the doors sealed, and I've got hallway monitors working overtime, nobody's gonna save your ass to die, Craig, okay? Oh, así que hay vigilantes del pasillo, pues yo a los vigilantes del pasillo les hago pa, 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 y no pillo, venga, entramos, yeah, puh, puh, chs. Hombre, digo que el colegio está guay en base a que muchas veces pensad que ahí conocéis a un montón de gente. Hmm, este es uno de los vigilantes. Sí, 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 lo que tú digas, chaval, te voy a empezar a partir ahora el lomo, te voy a dar una licha en toda la cara que te vas a quedar loco. Bueno, bueno, estamos tonteando, ¿no? Estamos tonteando, no, no, me dices. ¿Qué tengo que hacer? A tu casa, eh, tres golpes perfectos, así se hacen las cosas. Sí, 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 sí. Hmm, 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 hey, mira,じ Well, hemos cogido varios parches y otras cositas y en pocas palabras debemos continuar avanzando, para salvar a nuestro compañero no sin antes explorar esto y coger esta mochilita que hay aquí, poción de salud, esto está lleno, esto, esto y esto, atrás y... y... vale, es la misma de antes, no puedo pasar por aquí ni nada, por... podemos ver esto, ah mira algunos de los personajes, el cocinero, el directo, vale por aquí a la izquierda, no hay nada más, tras, bueno, pues caminamos, caminamos hacia este lugar, hmm, vamos vacas, vamos vacas, vamos vacas, ostras, ajá, ajá, colócate enfrente al fuego, abajo, dios, madre mía, madre mía, a ver, esta taquillita, tenemos poción de salud, nada, madre mía, en el momento que puedo usar una poción de salud, durante un combate la voy a usar, porque debe ser que hay tropecientas mil, no se puede abrir, vale, atrás, nada, aquí tenemos un objeto colisionable, creo, uy, ah, que se puede tirar cosas, ah, no, si, esto por aquí, nada, por acá, esto por acá, y tú, guapetón, esto, esto y esto, bueno, pues podemos, no, sin antes, no, no se puede abrir hasta aquí ya, seguramente se necesite o se precise de una llave, no sé si la silla sirve de algo, pero yo tiro todo lo que pueda, encuentra la llave de oro en la oficina de McCain, así que, por aquí no se puede pasar, y el camino debe ser este de aquí al fondo, vale, un momento, esto brilla, pero no le puedo hacer nada, y esto igual le puedo tirar, oh, si se acerca aquí, porque a la oficina esta no puedo pasar, a no ser, no, si yo me acerco aquí, y golpeo esto, uuuh, no, 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 seguramente si golpeo, ah mira 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 le llaman por teléfono toma vámonos si señor si señor genial así se mata a los enemigos sin ni siquiera luchar y ademas me dan la experiencia cosa que esta muy bien fuera esto mmm eso que brilla ahi espero que luego se pueda abrir esto agua porque hay como una mariposita ahi una florecita nada por aqui la cafetería que no se puede entrar asi que todo esta completado si como mola bueno venga aqui a la izquierda mmm se escuchan voces y ahora tengo un dilema la llave de latón y donde le eches esta la llave de latón vamos tenemos que encontrar la llave de latón vamos tenemos que encontrar la llave de latón ok pero es que no se donde le eches esta la llave de latón porque esto no lo puedo abrir no no me deja no me deja interactuar con ello mmm 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 por aqui se podra llegar de algun modo ehhh oh se lo puede golpear para superar algunos obstaculos mantén pulsado lb selecciona ordenar al colega y pulsa lb hasta que este seleccionada a ver a ver cual es el botón el botón lb es que nunca me los aprendo vale y tenemos una habilidad aqui vale seria esta y luego esto si no ordenar al compañero a ver mantén pulsado lt como 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 a este mantén pulsado lt y seleccione el icono colega si y ahora para dirigir a mi compañero pero hacia donde lo tengo que dirigir exactamente porque por aqui no puedo pasar igual igual vosotros lo habéis visto claro en algún momento dado pero yo ahora mismo me pierdo bastante ordenar al colega claro ahora lo estoy haciendo bien en cuanto a lo a lo de ordenar pero ah igual hay que subir por ahi no tengo ni idea ahora mismo porque esto de por si no se puede abrir vale por aqui tampoco esa habilidad me la han dado cuando he llegado es decir cuando llego aqui si si cuando llego aqui me lo indican tiene narices el asunto mantén pulsado lt selecciona el icono el lt no es este leches si lt seleccione el icono de tu colega si 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 asi si si ni Y no solo aquí, necesitas a alguien que pueda charme. Bueno, bien, 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 pero ¿cómo no sabía dónde empezar? Bueno, eso es solo malo. No, 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 tengo taquillas aquí sin abrir, eso sí que es cierto. Vale, esta taquilla, es más, me la dejé sin abrir. Y esta también, pero porque está esto lleno. Pues ahora sí que me estoy mosqueando, sé que ahí tengo otra cosa. ¿Lo veis? Aquí puedo seleccionar una cosa u otra. Que sí, que sí, que sí. Es que es un poco... no me gusta el control de algunas cosas. ¿Lo veis? Aquí esto se puede hacer así. ¡Uh! Somos el coleccionable. Can y el saurio. Y... pues sinceramente me falta el cómo hacer eso. Porque simplemente me están indicando... Por aquí no puedo ir. Que una de las formas de... Voy a volver para atrás, un momento. Que una de las formas de acceder ahí es como usando la habilidad de mi compañero. Que probablemente ahora que estéis viendo el vídeo sea una tontería y vosotros... Uy, mira. Y vosotros de golpe lo sepáis. Voy a hacer una última comprobación, ¿vale? Bien deprisa. Ahora ya llegará el típico listo. Porque es que, vamos, me los conozco yo como si los hubiese parido. Llegará el típico listo que pues... ¡Ya ves atrás! Es que se veía muy claro. No se ve claro. Te está indicando aquí simplemente que tienes que hacer algo que nunca has hecho. Y... icono del colega. Sí, seleccione el icono del colega. Sí, que igual hay que seleccionar un colega diferente, de algún modo. Pues no sé si... si... Yo sé que tengo la opción... De coger a otro personaje e igual el otro personaje es el que me permite... Entrar a los sitios. Por ejemplo, este. Encantan a los enemigos. Igual es este. Oh, igual tenemos que usar a Kenny. No. Sería lo... lo suyo. E intentamos usar la habilidad de compañero. Que sería esta. No. Es decir, como opción. A ver. ¡Qué leches! ¡Nul! Bueno. Debilitado. Cada colega puede ayudarte. ¿Lo veis? Era más complejo de lo que yo pensaba. Es que tenemos... Fijaos que no te han indicado ahí que tienes que cambiar previamente de compañero. Son cosas que me tocan un poco las narices. Pero bueno. Porque no te lo aclaran. Simplemente te dicen que puedes usar la habilidad de tu personaje. De tu compañero. Pero claro. Si das por hecho. Que tal vez no es necesario el compañero para... Pasarte las cosas. Pues no... no llegas a usarlo. Vale. Quitamos esto. Cogemos esponja vieja. Y no sé qué habilidades tendrá Kenny. Ahora lo vamos a comprobar. Abrimos esto, 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 esto... Tenemos un montón de parches y cosas que no me he equipado. Que seguramente me equipe más adelante. O incluso convendría hacerlo ahora. Porque no sé exactamente si... Los otros eh... Vigilantes de... Del pasillo serán muy complicados. Ajá. A veces... Vale, 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 vale. Me está diciendo que puedo observar patrones de conducta del enemigo. Para matar a varios a la vez. Como este. Vale. Perfecto. Genial. Nos hemos cargado a dos. Y ahora ya solo queda uno. Y podríamos entrar aquí. O continuar por aquí. Vale, examinamos. Cogemos. Cogemos esto, cogemos esto. Ya vale. Pelea. Y ahora cogemos todo lo que nos des... Buah. Hay dos muertos ya. Y ahora... Que, que... Quiero saber que... Es que... Uy, va. Chaval, que, que... Se tiene una defensa de... De la leche. Vamos a hacer lo siguiente. Dios. Repartimos la defensa. Y ahora... Oh, el arco de Kenny. Que bonito. Oh. Bueno, quita poquito. Pero... Pero bueno, mola. Vale, y ahora nosotros como luchadores... Por... Dios. Uff. Pues igual si que va a convenir que nos... Que nos pongamos... Algunos de los... De los parches que hemos encontrado. Ya tenemos la llave de la... De latón. De latón. De latón. De latón. Esto. Nada, nada, nada. Dibujo... Enamorado de Ike. 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 Y esto aquí... Y tal. Muñeco de Phillip. Perfecto. Bueno. Pues... Esta zona estaría... Explora... No, no. Aquí faltaba uno. Ahí estamos. Perfecto. Que eran tres. Y faltaba uno. Oh. Faltaban dos. Pues ahora sí que sí, ¿no? Bueno, por aquí no hay nada. Por aquí tampoco. Además de un niño muerto escondido en una especie de ahí... Extraña. Y aquí no se puede pasar. Bueno, pues de momento aquí tampoco... No, no, no. Aquí. Sí, aquí hemos estado. Esto lo activo por si las moscas. Y no sé si continuar con este compañero. Porque para los combates creo que es mejor llevar a... Al otro. Es más. Es que Kenny mola. Pero no lo veo útil. Porque el otro pega una leche de... Bueno. Vamos a comprobar luego cuál es la habilidad especial. Y... Y si acaso la usamos para combatir. Y vemos si... Si nos conviene o nos compensa. Pues volvemos. No, 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 no. No sin antes. Ah, llave de plata. Y aquí atrás, ¿qué llave se necesita? Oh, llave de latón. A ver cómo hacemos esto. A ver cómo hacemos esto. Tiene que haber forma... Aquí para empezar puedo apuntar. E igual que haya los fuegos artificiales. Sí. 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 Bueno. Se ha cargado al menos uno. Y ahora este se ha acercado. Tirado por... Oh. Vámonos. Sí. Y ahora qué más podemos hacer. Por aquí no puedo pasar. Pues... Ah. El fuego. Entonces bajo. O... Vamos. Así, así se combate sin necesidad de llegar a las manos. Simplemente con la mente. El poder de la mente. Vegetta ha sido un pedo. Ya, pero... Chaval. Partimos esto. Trozo de tela. Estoy muy loco. Y... Fijo que por aquí... Puedo hacer algo. Top. Por si las moscas. Uf. Esto, 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 esto. Ahí va. No he cogido las cosas. Bueno. Ahora al salir... Oh. Y este... En teoría... Igual... Se le puede encantar. A ver si puedo... Eh... Cambio de habilidad. No me deja encantarlo. Bueno. Le puedo dar una leche. A ver que se puede hacer con él. Ah, no. Es un niño que estaba aquí atrapado sin más. Un tesoro, peluca, dinero... Tal, 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 tal. Bueno. Y esto por aquí... No se puede ir. Pues al chavalín este le dejamos aquí. Acordaos que... Ya es feliz. Vale. Atrás, atrás. Por aquí ni nada. Estos chavalines... Ya lo hemos cogido todo. Y... Simplemente esto es algo como secundario. Que viene bien de cara a la experiencia. Pero no... Pero no más. Aquí nada. Nada más. Nada más. Nada más. Aquí se necesita la llave de plata. Que no la tenemos de momento. Acordaos. Que es una llave de plata lo que se necesita. Y aquí... Si que es la llave normal. No sin antes mirar esto... Taquilla... Llave de taquilla de vigilante de pasillo. Tocan las narices porque... La llave de taquilla del vigilante de pasillo no la tenemos todavía. Igual al volver... Si que la podemos utilizar. Llave de oro. Oh espera. 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 Aquí... Pasa algo. Llave de plata. Pues... La llave que necesita... Ah amigo. Un momento. Que 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 me ponía ahí para... Ve para mantener no se que. Aquí no se puede pasar. Eh... Ajá. Muy bien. Muy bien. Se supone entonces que tengo que pasar a este lado. Eh... Aquí tengo ya mis dudas. Lo veis. Es como si pudiese interactuar con este personaje de algún modo. Pero no se como. Lo veis que me pone como la manita esa. Igual que cambiar de... De compañero. Misiones coleccionables. Eh... No tengo ni idea. Aquí si que me estoy pillando por las tonterías estas de los cambios. Vale. Si son nuevos amigos. Habilidades. Misiones. Mapa. Amigos. De equipo. Misión. No se ni siquiera como. Grupo. Ahora. Pues... Battle es tan inconsciente que todo el mundo siente necesidad de pegarle. Tiene doble de posibilidades de que los enemigos se ataquen durante el combate. No se. Lo voy a seleccionar. Ah mira. Y este ahora si puede interactuar. Si deje. Si deje. Gracias. Pensaba que era un garter. Ellos son demasiados. Ellos eran muy fuertes. Ellos eran muy fuertes... Tallas. Peque, podras tomar el key de oro y encontrar el key de oro. Puedes lograr llegar donde me he fallado. ¡Los soldados de Mackey! Y ahora nos acaba de dar la llave de plata. Y cuando abramos la zona de la llave de plata, imagino que conseguiremos la llave de oro. Esto es ley de vida. Esto me falta por abrir. No se si me falta, por abrir, porque es que creo que... ¿me deja cogerlo dos veces? o esa es la sensación que me da en cualquier caso nos vamos y vamos a hablar con este bueno, vamos a usar la llave de plata y aquí la de oro no, esa es la de plata llave de plata poción de salud yo publico, bueno, cogemos esto también, esto y esto por aquí esto por aquí nada, esto y esto y la llave de oro que la estoy viendo justo justo, pues aquí sí que hay que cambiar entre habilidades aquí ok y abrimos aquí pintura facial, esto, esto, esto y esto genial pues oye, la verdad que con la tontería hemos salido a salir del paso pociones lleno y con esto y un bizcocho salgo de aquí hasta mañana a las 8 bueno, pues tenemos la llave de oro voy a comprobar, porque sé que en la parte inferior creo que había una zona donde no podía acceder a lo mejor por una llave no, imaginaciones mías tal vez, tal vez, tal vez cuando vendamos varios objetos lo que sí que haremos será volver al colegio o igual ahí, seguramente haya otra misión de colegio y cuando volvamos al colegio pues cogeré los objetos que hay por el suelo que de momento no he cogido porque tengo el inventario lleno y usamos la llave de oro ooooh este es el vigilante jefe del pasillo o el vigilante del pasillo jefe entonces es hora de escribirle un alcalde oh yeah ese es el alcalde buena suerte en el alcalde todavía piensas que este es un juego joven mmmmm mmmmm ostras, tiene un montón de vida este tío vale vale, bueno, no lo hemos quitado mucho pero hemos parado el primer ataque a ver, por partes todos tienen estocada así que la forma de debilitarles de momento ha de ser con el arco y vamos ahí sí señor está ardiendo y... primero ahí estamos, siempre hay que ir primero a por los más fuertes luego a por los débiles esto es teoría minecraftiana ostras chaval, la que me ha metido ahí cuidadito oh 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 que perfecto me he hecho como que canalizadlo usar un pedo no? si contra este dios oh uuuh uuuh uuuuh uuuh 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 al tipo duro, los demás es lo de menos, hemos cogido la llave del vigilante, que eso ya me permite abrir la taquilla esta, oh, esta maza puede ser muy buena perfecto, esto ya estaba, y esto la llave del vigilante no me permite abrirla bueno, pues simplemente quedaría entrar por esta puerta y hablar con el director que tiene a nuestro compañero, pero aquí acabará el vídeo de hoy, para darle más tensión ya os comenté que vamos a hacer ya que había mucha gente que decía que los vídeos eran demasiado largos, de 50 minutos de South Park, lo que hago es hacer pues, vídeos de forma más frecuente, pero de 30 y pico minutos sigue siendo un vídeo largo, ¿vale? pero es que me pica de entrar ¿entramos? sí, entramos, de acuerdo le hemos liberado pues yo pensaba liberarle porque pensaba que iba a haber otro combate genial ahora sí que sí pues ahora objeto quitado llave de oro pues tenemos la llave de oro e imagino objeto de carta de praia de vale, vuelve con carman vamos a ver las misiones que tenemos actualmente simplemente tenemos que volver con carman porque ya están todos juntos misiones secundarias del hombre del oso cerdo la cacería mayor con jimbo que probablemente también la completemos más adelante ya que no sabía dónde colocar uno de los objetos que me venía indicado en el mapa y luego las dos opcionales o secundarias también que se irán consiguiendo a medida que avanzas de forma pues indirecta por así decirlo entonces ahora sí uuuh nuevo amigo vale inventario vamos a ver si este arma es mejor que la que yo llevo ostras pedrín sí 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 es bastante mejor que la que yo tengo y esta que yo tengo bueno antes de nada modificamos esta quitamos esto nos vamos a a esta que nos acaban de dar le damos a modificar y vamos a ver si le podemos añadir pues por ejemplo inflige 10% más de daño al lograr un ataque perfecto al lograr un ataque perfecto añade 20 de asqueo para lograr un ataque perfecto al lograr un ataque perfecto yo prefiero que añada 10 de daño al fuego antes que un 10% de daño ¿por qué? porque el daño al fuego como habéis visto pues de forma indirecta pues acaba pues matando al enemigo cogemos esto el arco se le puede poner también una habilidad cosa que no sabía pero mira nos va a venir bastante bien sobre todo para el 10% de daño atrás y y y y y y el arcomón gol balón prisionero 22 ostras el mejor método aprobado daño tal vez convendría ponerse el balón prisionero bueno aquí tenemos varios objetos de basura que vamos a vender todo esto si bueno puedo seguir viniendo por aquí perfecto esto puede ir de maná que también hay que vender algunas porque tengo demasiado ojo morado pecas pintura facial de amuletos nooo me gusta más esto oh que son como cositas amoradas corazones y al momento voy a ser que parezca un niño encantador y luego zas pillan esto nada perfecto pues aquí chicos voy a dejar el vídeo de hoy que espero que os haya gustado mucho 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 oh ya se puede acceder al patio antes no podíamos creo o igual si en fin en cualquier caso aquí lo voy a dejar si dais like comentáis o compartís se agradece es un vídeo más cortito pero aún así sigue siendo largo así que espero que os guste todo lo que estoy subiendo al canal os invito os invito a que veáis el capítulo de Minecraft de escapa de la bestia que la verdad que está genial y poco más gracias a todos os pediría que siguieseis apoyando la serie si queréis verlo de forma más frecuente como estamos haciendo actualmente y si habéis visto el capítulo y os ha gustado pues también os invito a que participéis porque de verdad que me animo mucho a seguir cada día subiendo los vídeos con la frecuencia con que lo hago y con la alegría con la que lo hago oh Vegetta que bonito lo sé un besazo un saludo muchas gracias y nos vemos en el siguiente gameplay chao chao chau 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 ¡Ah!